En los próximos tiempos, habemos hombres que no estamos conformes con lo que estamos viendo. Queremos ver más de la gloria y de la presencia de Dios en nuestra vida. Y quiero decirle a ustedes que cuando Daniel entró profundamente a la presencia de Dios, dice que vino una experiencia del cielo, un personaje resplandeciente con el rostro de antorcha. Y el personaje del rostro de antorcha se le presentó y le dijo, muy amado, desde el día que le pusiste a humillar tu corazón a Dios, desde ese día el cielo tiene respuesta para ti. Y aquí hay gente que se han humillado y tienen un año, dos años con promesas del cielo. Y dicen, ¿cuándo va a llegar la promesa? Yo vengo a decirle a alguien hoy que mitad fuego y mitad resplandor en cualquier momento te va a visitar porque viene voz de Dios para tu vida. Y si ustedes no saben algo, lo voy a decir hoy. Aquí hay gente que tienen una guerra espiritual bien fuerte en su vida. Tienen batallas espirituales. Emma le empieza a alabar a Dios. Le empieza a levantar la mano. Y si alguien está sintiendo eso, es una sola señal. Estás en guerra. Estás en guerra. Y yo vengo a decirte a ti que si tú estás en guerra, no es para que bajes los brazos, es para que subas los brazos. Es para que levantes tu voz al cielo y comiences a adorar a Dios y decirle, Dios, en este día ha venido para guerrear contra el diablo y sus demonios principales y potestades. Yo quiero que todo el que está ahí atrás venga para adelante. Llenme estos asientos aquí adelante. Venga, vamos a estar tranquilos, cómodos aquí adelante. Porque vengo a hacer una declaración. Hoy, hoy aquí se va a declarar algo sobrenatural. Espíritu Santo. Le voy a dar un minuto para que todos comiencen a levantar su voz y adorar a Dios. Suéltese a boca, háblala. El diablo sabe que si usted abre la boca, algo ocurre. El diablo sabe que si usted abre su boca, algo ocurre. El diablo sabe que si usted levanta su mano, algo comienza a ocurrir en este día. Busca más satánica, no te vas a dar más oye. Y yo quiero que tú levantes tu mano ahora. Levanta tus manos ahora y levanta tu voz y comienza a alabar a Dios. Porque antes de comenzar a hacer esta declaración, en el nombre de Jesús vamos a tener los muros que fortificaron los antiguos de estas sonadas o brujerías y se animó. Escúrtelo. Yo quiero que levantes tu mano. ¿Dónde están los guardiános del muro de la ciudad? ¿Dónde están los hermanos que levanten la voz? La boca pasó para bajar. Ahora. Ahora, nadie me los ojos. Nadie me los ojos. Este es un tiempo de guerra. Este es un tiempo de guerra. Este es un tiempo de guerra. Dios mío, alguien quiere que nos cambie aquí. Oh, Espíritu mío, levanta, 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 levanta. La palabra de Dios, Señor, la batalla. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Dale un gloria a Dios fuerte, amigo! ¡Dáselo fuerte! ¡No te escucho, no te escucho! ¿Alguien tiene que comenzar a alabar a Dios en este día? Escuchen, 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 escuchen lo que no pueden abrir su voz, escuchen. Ustedes lo que están haciendo es resistencia. Cuando usted no abre la boca y levanta la mano, ¿ustedes saben lo que le está haciendo? Le está haciendo resistencia. Porque lo único que el diablo no quiere es que el diseño que cubre esta ciudad sea destruido. Y si él puede mantener tu boca cerrada, tiene victoria sobre ti y sube tu declaración. Pero si tú abres tu boca y comienzas a declarar lo imposible posible. Y yo te voy a decir algo, yo no puedo comenzar esta declaración hasta que los cielos no se rompan aquí en esta casa. Viene el Espíritu de Dios, viene el Espíritu de Dios, viene el Espíritu de Dios. Viene el Espíritu de Dios, abres la boca, no hagas resistencia. Abre la boca, abre la boca, abre la boca. Abre la boca, abre la boca. Abre la boca. Abre la boca. Salga del asiento, salga de su asiento. Comienza a caer en la iglesia. La iglesia comenzó a hacer una guerra. 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 Yo no sé, por qué usted se queda grabado en su asiento cuando le hable y sale. O ustedes le están haciendo desinteres al militerio, o ustedes le están al favor del militerio. O no tiene autoridad para vencer lo que tiene en su cuerpo. Yo necesito gente activa. Gente guerrera. Gente que no le tenga miedo al diálogo ni a los demonios. Si usted no tiene miedo, váyase entonces. Cuando usted es un guerrero, salga a batallar esto hoy. ¡Ahora! ¡Santo! ¡Santo!